Oficialmente, el día de hoy dieron inicio los festejos del Cebeta 120 de los 32 años de servir a la juventud. En este importante evento estuvo presente el presidente municipal de Ciudad Fernández, Rafael Lara Oviedo, así como autoridades municipales de Río Verde. La historia la hacemos todos. La historia hoy es parte de nosotros. El futuro nos está alcanzando y no podemos quedarnos al margen de todo el desarrollo de la tecnología y de esa sociedad del conocimiento que cada día nos exige más y más destreza, más capacidad de nosotros mismos, es decir, ser competentes en algo. El Cebeta 120 siempre se ha destacado por ser una institución que ha dejado historia y que ha sembrado semilla que hoy en nuestra sociedad está dando los frutos que hace 32 años este plantel inició. Hoy tenemos ante nosotros personas que están constatando que nuestro plantel está vigente, que nuestro plantel es parte de esa realidad que el entorno le exige. vamos a dar todo lo bueno que tenemos como docentes, como administrativos. De eso esté segura la sociedad de Río Verde, el municipio con un lado de Ciudad Fernández y toda la zona de influencia donde está enclavado nuestro plantel. Gracias. Gracias.